Para poner de manifiesto y tal la aprobación de los presupuestos municipales del 2020, la estrecha relación que tienen estos presupuestos con el acuerdo de gobierno y el programa electoral de nuestro partido Cilu Linares. Un programa electoral que, por cierto, nos sentimos orgullosísimos de que sea el libro de cabecera de gran parte de la oposición. Tras el pasado pleno escuchamos algunas intervenciones que ponían en duda esta relación y queremos un poco desmentir estas intervenciones. Para nosotros, uno de los puntos principales de este acuerdo de gobierno y que se ha mostrado es el mantenimiento de la partida relativa a bienestar social e igualdad. Cabe destacar que no solo hemos mantenido esta partida, sino que se ha aumentado. Se ha pasado de 7,5 millones a más de 8 millones de euros. Además, dentro de estos 8,2 millones de euros que parten de esta partida, tenemos incluida una nueva partida del área de diversidad. Algo también para nosotros muy positivo, ya que ni existían incorporaciones anteriores. Por otra parte, queremos destacar el compromiso con el área de igualdad. Solo hay que saber sumar un poco para ver que lo que antes eran tres partidas, ahora es una partida genérica de 60.000 euros. Además, dentro del área se ha aumentado la partida de subvenciones en el área de igualdad, que pasa de 15.000 a 30.000 euros. Por lo que ya tenemos un aumento real de la partida de igualdad. También queremos poner en valor el compromiso existente que tenemos relativo a la inserción sociolaboral de las mujeres en general y especialmente en víctimas de violencia de género, ya que dentro de la línea 14 del EDUCI tenemos programados y ya se pone de manifiesto en este presupuesto 100.000 euros que van destinados a dicha inserción sociolaboral. Y que esperamos próximamente llevar a cabo, puesto que ya tenemos la programación de los cursos de formación y otros que realizaremos dentro de esta línea. Queremos destacar positivamente el compromiso con nuestros mayores a través del ya famoso y polémico programa de mayores, cuyas dos partidas se han visto también aumentadas. Y respecto a los presupuestos, pues no quiero finalizar mi intervención sin hacer mención a la partida de la subvención extraordinaria a favor de Cáritas por valor de 4.766 euros que provienen del extinto grupo municipal CILUS, que como dijimos, donaríamos a favor de Cáritas y una vez justificada nuestra subvención de este extinto grupo municipal y estando todo en regla, se ha puesto también de manifiesto en este presupuesto y se donará en cuanto estén todos los trámites realizados. Por todo lo expuesto para nosotros, para CILUS Linares, es muy satisfactoria la aprobación de estos presupuestos municipales para este 2020, que nos permite avanzar y construir un futuro mejor para nuestra ciudad. Lo que quiero exponer, representando a todo el grupo de CILUS Linares, es lamentar la situación en la que algunos quieren ver inversa la política municipal. Desde que empezó la legislatura prácticamente y cada pleno se va viendo increscentada, porque estamos asistiendo a los plenos en una situación que es absolutamente vergonzosa, la actitud de algunos concejales y concejalas de la oposición, porque la escala que estamos siguiendo, esto ya no tiene nombre, esto ya me parece que es de ser unos sinvergüenzas y es de ser ya hirientes con las personas, porque no se puede estar todo el rato incendiando, no se puede estar todo el rato en las redes sociales alentando a la masa, diciendo auténticas barbaridades, auténticas mentiras. Usan a gente que no sabe de temas, como por ejemplo lo del 2% para decir que no hemos subido los sueldos. Yo invito a la gente, que por cierto los sueldos suyos también se ven incrementados, pero se ve que eso no lo dicen, eso no son capaces de decirlo, o lo dicen con media verdad de como están acostumbrados. Yo lo que invito a la gente es que vayan y se le dan el Real Decreto Ley 2020 del 21 de enero, por el que se aprueban las medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, y ya que cada uno saquen conclusiones, porque nosotros pensamos que es mejor que la gente lo vea o enseñarlo a nosotros en papeles, que es como se ven las cosas. Es absolutamente indignante lo que están haciendo algunos concejales en las redes sociales. Es que no tienen palabras lo que están haciendo algunas personas. Por ejemplo, en vez de dedicar su tiempo en hacer una enmienda del presupuesto, porque recordemos que en este pleno no hubo ni una sola enmienda de la oposición, ni una sola enmienda, ni una enmienda de la totalidad como la que hicimos nosotros hace unos años. No se hizo nada. Directamente usan los plenos como meeting político, intervenciones de 45 minutos, llamando fascistas a las personas, fascistas a varios grupos políticos, a nosotros. Eso creo que hay que decirlo ya claro, y hay que decirlo claro porque creo que estamos confundiendo, por lo menos nosotros hemos confundido, el gestionar a no defendernos. Una cosa es tratar a las personas como personas, como hacemos nosotros, y otra cosa es caer en la indefensión que nos provoca esta gente. Nosotros decimos hoy que ya está bien, porque todo esto se debe a que el equipo de Gobierno no ha pagado el impuesto revolucionario, no se pagó lo que se pidió al principio de la legislatura. Y creemos que hay que decirlo claro. No vamos a entrar en el fango político este que está surgiendo, pero creo que es el momento de defendernos y decir las cosas claras como son. Y si esto sigue en esta escala, creo que sería interesante, tanto que le interesa el dinero, porque ya le digo yo que sí le interesa el dinero, pero no es el de todos, le interesa nada más que lo de algunos. Creo que sería muy bueno analizar la situación de cada concejal, la pasada, la presente, y ver si hay delegación, si no hay delegación, bruto, neto, y ver a ver quién sale perdiendo, porque creo que sería muy interesante. Pero de decirlo linares decimos que ya está bien, que hay que tener más vergüenza y hay que tener más educación. Y tratar a las personas como personas, no intentar alentar la masa y hacer que la gente no insulte por las redes sociales como es lo que pretenden, que gracias a Dios, y hay que decirlo, no lo consiguen. Nosotros seguiremos trabajando a lo nuestro, que es lo importante, y que sigan diciendo lo que quieran. Porque lo que es una pena es que no hay alternativa política. Si el equipo de Gobierno dice A, ellos no dicen B, ellos dicen no. Dicen no en un discurso de 40 minutos y encima metiendo cosas personales. Y aquí hay que tener un respeto por el Pleno, por la ciudad de Linares, y no hay que meter a las personas en ámbitos personales. Hay que hablar de nuestra gestión. Y nuestra gestión podrá ser mejor o peor. Pero hay que hablar de la gestión, no de cosas personales.